Y el tema que ha sido controversa y es de la cantante Tokicha, que reprenden a Tokicha por tomarse fotos de manera provocativa delante de la Virgen en Jarabacoa. El Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa hace público el conocimiento su enérgico rechazo a la actitud irreverente e irrespetuosa de la joven Tokicha, quien faltó a las normas éticas y los valores morales que rigen la conveniencia civilizada y ejemplar de nuestro municipio, indica un mensaje compartido en la cuenta social de la alcaldía. En un comunicado, la alcaldía señala que el comportamiento irracional ante la imagen de la Virgen Nuestra Señora de Altagracia, Virgen del puerto, es repudiable y no será pasado por alto en el pueblo de Jarabacoa. Nos apena además que ella haya tenido que recurrir a tan despreciable actuación para ganar notoriedad y actitud que estamos seguros no imitarán nuestros jóvenes talentos del arte, establece la misiva. Yo como católica voy a opinar. Yo también los comentarios de personas, como sabemos la Virgen de Altagracia, puede ser la patrona de aquí, de nuestro pueblo, de este país. Entonces, habían personas, mira, yo soy la persona que yo, hay católicos que son, que reprochan al otro. O sea, de que si te hablan mal de tu religión, tú empiezan a discutir, armar un debate, yo no soy así. Yo respeto todo tipo de religión, todo tipo de, cada quien tiene su creencia, pero tú no tienes por qué hacerle eso a lo de las demás. Hay personas que se van a comentar, no, porque eso es de idólatras, eso es de lo otro, pero tú tienes que respetarlo independientemente de todo. Es una falta de respeto. Ya sea que tú creas o no, hay otros que lo hacen. Y tampoco, yo digo, yo no tengo derecho a juzgarla, porque lo único que la tiene derecho a juzgar es Dios que la está viendo. Y no tengo derecho a comentarla, pero a mi gusto eso está bastante mal. ¿Por qué? Porque en la, yo siempre lo he dicho, en la Biblia se da respuesta de todo. Hay personas que no creen en las imágenes y se les pasa tan bien, porque dicen, no, porque ahorita no puede hacer igual que ella, pero se respeta, o sea, cada quien tiene su tipo de creencia y lo otro. Así, a los artistas como ella, se pasan del límite, se ponen extremistas. O sea, de una manera, de una forma, unas poses, una foto, una manera de vestir vulgar frente a ella, una falta de respeto a una persona, una mujer, que ha sido el ejemplo a seguir de muchas mujeres, a la edad temprana, en la cual, yo como católica, pues el ángel le dijo a ella que iba a llevar a su vientre, pues a su niño Jesús, al cual nosotros llamamos cuando no estamos en la mala, al cual nosotros buscamos, pues cuando no estamos rompiendo, que no está llevando quien no trajo, y tú tengas esta dicha falta de respeto, porque así cuando pegan un tema que dicen, gracias Dios mío, gracias por tal cosa, por lo que tú me has conseguido tener tanto view, tal cosa, porque le doy gracias a Dios, pues a Dios lo tuvo María, y hay que tenerle un tipo de respeto, y yo lo veo bastante mal, yo como tipo y como católica. Señores, pueden llamar y opinar sobre esta barbaridad que ha hecho esta niña, 809-725-0505, mi opinión sobre este caso es, yo soy una persona que creo en Dios Todopoderoso, no creo en imágenes, no, no soy idólatra, pero yo respeto cada religión, mi familia es católica, pero yo con mi conocimiento y que he leído la Biblia, yo creo en Dios, pero yo porque no sea de tal religión, no puedo venir de estúpido, de ridículo, buscar el sonido, porque ahora, lamentablemente, a los artistas dominicanos se les está cogiendo miedo, porque quieren sonar con todo, pues las redes, y los sonidos de las redes son de dos días, bien, entonces, esta jovencita si ha querido como burlar de todo el mundo, haciendo lo que ella quiera, entonces deben darle seguimiento, someterla, hacer que en ese pueblo, un pueblo tan hermoso, tan creyente, Aravacoa, Aravacoa, hacer trabajo público, sin nadie, sin seguridad, sin nadie, claro, a que baja el parque, entero, ella sola, y no se tenga más nadie, claro, a la hora de la tarde, que baja y recoja la basura del pueblo, así mismo por un mes, sin vergüenza, claro, tiene que someterla, no, y que su sitio, a ella, y a todo el que estaba ahí, son sitios públicos, son sitios públicos, ahí está de nuevo, en ese ya está de nuevo, en esa vez, cuidado, la felito, no de mucho son, que ahí está, de nuevo, es una falta de respeto, quien las a quien abrió la puerta de sanción sancionado porque estaba la puerta de santuario abierto eso ha abierto villalona montecito que ha abierto pero que ya no estaba desnuda una vez no es que no apela como ya estaba villalona apoyando lo malo y mira lo que tiene pues en la cabeza todos sabemos lo que significa eso de frente a la virgen a pesar de que tú no crea imágenes no sé eso no se hace claro es un símbolo satánico un símbolo bueno son símbolos para decir que no 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 por qué se invoca con los cuernos villalona un símbolo satánico es un símbolo a los cuernos que es una pregunta una pregunta sí no 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 villal 809 725 son los 505 atención el teléfono villalona dice que los cuernos no son son símbolos satánicos claro que sí lo brujo con que hacen rituales con con cuernos con cuernos con cabeza de toro cabeza de toro lo vaca lo vaca tienen cuernos pero no hay una vaina villalona en el arte y en la que ha tenido antes en el mundo entero los cuernos son símbolos de demonios a podamos contar podamos contárselo a los toros no porque tiene que haber lo bueno y los malos del mundo lo brujo que lo que le echan de vaca lo brujo toro y vaca como el no 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 lo ya villalona lo villalona las caretas son diabólicas son no qué pasa tú entiendes sí 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 algo maligno le pegan los cuernos a fulano es malo no que te pegan te pegan el otro es los cuernos que te pegan entonces los cuernos villalona en china en japón en taipé en irlandia están amangapio esos cuernos son símbolos diabólicos búscalo ahí que no se le queme el teléfono es un símbolo diabólico de una fuerza de respeto pero hay brujos en youtube busca los brujos para que vean que es lo que tienen los brujos que usted visita vieron que es lo que tienen mira mira yo tengo aquí yo no sé si me pueden ayudar aquí mira aquí tengo a un joven que se llama smeldys polanco el polanco es a eso que tiene toquilla es de una obra de arte que él tiene que él y que él tiene ahora no es que no es que no es que no ahora toda esta obra de arte obra de arte del diablo no es que no está jugando sin saber de esto es una obra de arte es que tú estás jugando sin saber de esto tú estás jugando sin saber villalona que no importa quién lo crea eso es símbolo satánico en nombre de jesús pero él está diciendo ahí esa es esa es el que lo creó ese estúpido que hizo eso como le llama espérate ese arte que lo creó sí toquilla lo utilizó sin su permiso ayer y son diabólicos son diabólicos diablo con huevo ahí se agarró a que obra de arte se agarró a que obra de arte que él no haya copiado es otra cosa porque él no creó lo bueno ahora el vestuario es otra cosa un año pero cómo dicen que es satánico toquicho no es ratera pero que mira tienen que preguntar al creador si es satánico o no es el creador el creador que le da forma y sentido a la cosa los cuernos mira los cuernos mira muchachos mira los cuernos es oye los cuernos es símbolo satánico todos los brujos usan los cuernos ¿eh? ¿por qué dominicano este muchacho tú? yo estoy lleno a la fuente pero que llame a mí si está me conectado el teléfono la gente ay yo estoy llorando ya güey dime ah pues entonces yo voy a hacer un a dibujar un toro o un cráneo con cuernos en mi cosa y lo voy a pegar al frente de mi casa y voy para que digan que es satánico ¿qué eso? ¿qué eso? ¿qué esto? ¿eh? los rockeros que es lo que hacen los heavy metal ¿qué es lo que hacen? no hay que ver otra mensaje porque ya está en una parte que ella le ha de otro sentido otra cosa pero creadores de eso es otra cosa pero que llamen la gente y a veces sí, sí es muy mal tú sabes nosotros no adoramos santo y ni imágenes como yo soy como tú que estarán en el Espíritu Santo pero hay que respetar esos espacios son unos espacios públicos que deje de entrar a la gente de la calle aquí para que me digan a mí que es eso está mal porque un sitio donde la gente va a rezar va a adorar la creencia es lo más grande que hay no, no la iglesia católica tiene que caerle arriba no, que se le está cayendo ya en la vega le están cayendo arriba 809, 725, 05, 05 los cuernos son de Dios o del diablo por esta mujer dijo Villalona que eso no geló buena pero yo no estoy diciendo que no pero buenas de diablo de que son los cuernos de diablo de diablo y entonces pero usted me está diciendo a mí oye el micrófono Villalona no estamos hablando de exposición no, no me puedo operar prende el micrófono no puedo operar yo soy un loco 809, 725, 05, 05 los cuernos son de Dios ahí que está la discusión no me venga con vestuario discusión que los cuernos son símbolos satánicos no estoy discutiendo eso Villalona pero en cualquier idioma papi juan en cualquier idioma pues ahí te ahogas tu viejo usted también mami que fue creyente si no ahí es el vestuario estamos claro oye oye porque para que me entienda porque él no gana igual que Génesis él no gana mira oye escúchame amable va usted en la cámara para allá óyame óyame no estamos diciendo que el vestuario no sea un arte los cuernos usted los puede poner rosados y los cuernos son del diablo son satán el señor reprenda y más que usted haga una loquera como hizo esta rastrera en un santuario una iglesia loca algo creyente que hay que hay que respetar la fe porque la gente la gente se va de casa el montecito hay que respetarlo todos los diáconos y todos los obispos tienen que caerle atrás eso porque y quitarle relajo ya no no como le caigan a la jaza caiganle a esto también claro una bula claro exactamente yo no entiendo en el carnaval diablo cojuelo los diablo cojuelo se van van a ir sin cuerno entonces eso es algo eso es cultura es que esa atención pantera cultura claro por querer sonar pónganlo a sonar de verdad claro cortó cortándose ahorita no eso no se puede señores 809 725 05 05 lo que pasa cada quien tiene su creencia esta persona así como toquicha que son de la lgtb que si yo que ese tipo de personas tienen tienen una vaina le dicen ese fecal en la cabeza que quieren que tú le creas la cosa obligado quieren que tú te sientas bien con su creencia tú me entiendes mira aquí la salvación es individual usted puede agarrarse con mujeres con hombres yo tengo que ver con eso su vida pero ellos si ellos no respetan eso lo no respeta que tú no respeta o que tú no vayas con eso se quieren volverlo hay un de control sin duda es algo que hay que llamar atención que es algo condenable se retractó no se retractó no tú estás diciendo que los buenos son los que está cambiando el discurso villalona ahora hay merengue no tiene que vamos vamos por parte para terminar dale cámara para terminar esta parte ok atención poco poco lo que yo voy a decir atención yo voy a decir hoy confirmado y bautizado no no pues fue de baile la confirmación no 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 oye usted da un dato ya yo dije lo de toquicha es algo que debe ser condenable si alguien se siente ofendido perfecto a mí me da igual toquicha a mí me da igual todo eso no le puede dar igual usted está defendiendo lo malo no 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 ok no me venga diciendo que hay que condenar eso yo lo estoy diciendo verdad lo estoy diciendo ahora ahora que toquicha haya utilizado algo que no es de ella uno dos algo que es ajeno que yo he dicho de quien es algo que es de otra de otro tipo de arte que el creador es que le da su contexto verdad como le dije a amable que todo es según el color de que se mire ya es otra cosa lo puede pintar de morado y es bueno ah pues entonces los diablos cojuelos no pueden salir no es que no pueden porque todo el mundo tiene que haber de todo el mundo y los diablos no andan metiéndose a la iglesia ay por qué salen entonces al día de la vega pone su querellita en contra de toquicha si pudieran incluirlo para que toquicha no baile sola baile de merengue con villalona el alcalde del ayuntamiento de la vega Kelvin Cruz muy bueno el alcalde todo el tiempo mi amigo Kelvin Cruz que me recibió muy bien con mi quililín en la vega Kelvin Cruz presentó una querella contra el intérprete de la música urbana conocida como toquicha por haber profanado el santuario de la virgen de nuestra señora Altagracia virgen del puerto ubicado en la carretera Federico Brasilis en Guayacá ey Guayacán de la vega donde nos llaman a nosotros fue eso Jorge en Guayacán de la vega un saludo a otra gente que siempre nos ve de allá tras la reciente fotografía que circularon de la intérprete de música urbana en la posada de forma muy sensuada en el santuario de la virgen de nuestra señora Altagracia al alcalde del ayuntamiento del municipio de la vega Kelvin Cruz procedió a la justicia por la acción que fue criticada como profanación vamos a ver lo que dijo el alcalde Kelvin Cruz retorno el día vegana se reunió y de mano del alcalde y por autorización de él hemos venido a la fiscalía de la vega a solicitar la puesta del movimiento de la acción pública en contra de esa persona una tal tecachi o tocachi o cualquier toquicha o cualquiera otra denominación que se dirigió a la ciudad de la vega a profanar los espacios públicos dedicados a cultos religiosos se trasladó a la ciudad de la vega a cometer exhibicionismo se trasladó a la ciudad de la vega a cometer atentado al pudor no solamente en contra de la virgen de la alta gracia sino en contra de todos los veganos ese hecho aconteció en Valle Canex que pertenece al municipio de la ciudad de la vega donde es territorio de la alcaldía vegana y uno de los pronunciamientos que ha hecho el honorable alcalde ingeniero así como el coronel de la plaza de la ciudad de la vega es que no va a permitir ningún atropello con compañeros señores no tienen eso que hay si vea que hay un juidero ahí está el abogado de nuestro amigo que es la cruz de la vega tan puerto tan puerto si ella no quiere ir sola a la justicia que está bien y si si se une la prensa amarillita se jodió toquicha si se une así se une como si unieron para la jaza se jodió toquicha así jay bai una salva señores y rosalía se jodió espérate oye